Este gobierno que está haciendo un énfasis especial en ampliar la cobertura para que más jóvenes entren a las instituciones de educación superior, en ampliar la infraestructura y llegar a los territorios y llevar la universidad y la educación superior a las regiones, eso para nosotros y para ellos fue muy novedoso y creo que quedó muy claro la manera como nos vamos a articular. Hay entusiasmo porque se enteraron de todos nuestros programas, plan integral de cobertura, todo el tema de la gratuidad, puedo estudiar, son programas que ellos ya se llevan en la cabeza, en sus agendas y ahora la tarea es continuar acercándonos a los territorios para ser real, efectivo y cumplir juntos las metas que nos hemos propuesto. Colombia, potencia de la vida.